Este gobierno, como prometo, ha mantenido la más cercana de la seguridad de la construcción militar soviética en la isla de Cuba. Durante la semana pasada, la evidencia inesperada ha establecido el hecho de que una serie de sitios de misiles ofensivos está ahora en preparación en esa isla de la isla de Cuba. Desde 1959, la Revolución Cubana impulsó varias medidas de carácter socialista, algunas de las cuales, como la Ley de Reforma Agraria, afectaron intereses estadounidenses en la isla. Como respuesta, la administración de Eisenhower, inició una agenda política dirigida a derrocar el régimen socialista recién instaurado. Esta comprendía el bloqueo económico, propaganda contrarrevolucionaria, fomento y apoyo de grupos armados dentro de Cuba contrarios al nuevo gobierno de Fidel Castro, sabotajes a instalaciones económicas y civiles, filtración de espías, ataques piratas, quemas de campos de caña de azúcar, intentos de asesinato a sus principales líderes, violaciones del espacio aéreo y naval por aviones y navíos de guerra estadounidenses. Y, finalmente, poner en marcha un plan para invadir militarmente la isla utilizando exiliados cubanos y mercenarios latinoamericanos. Aunque participarían pilotos de guerra estadounidenses, no estaba prevista la intervención directa del ejército de Estados Unidos. En abril de 1961, la derrota sufrida por la administración Kennedy en el intento de invadir Cuba, utilizando un desembarco de disidentes entrenados por la CIA por Bahía de Cochinos. La respuesta militar desencadenada por Cuba bajo la dirección de Fidel Castro derrotó la invasión en menos de 72 horas. Como respuesta al fracaso de Bahía de Cochinos, Estados Unidos puso en marcha la Operación Mangosta en octubre de 1961. Esta constituía, entre otras cosas, un plan secreto de invasión militar a Cuba, pero ahora de manera directa utilizando el ejército estadounidense. Se planeaba iniciar el conflicto mediante una operación de falsa bandera al estilo de Luz Mayne que tuviera lugar en la base naval de Guantánamo o en las aguas jurisdiccionales de Cuba. Los servicios de inteligencia de la Unión Soviética detectan el plan de invasión militar inminente y notifican a Cuba. El líder soviético Nikita Khrushchev, aprovechó la coyuntura para proponer a la Habana, la instalación en Cuba del misil balístico de alcance medio, R-12, como medida disuasiva contra los planes del gobierno estadounidense. Fidel Castro entra en desacuerdo y le dice que con ese propósito, es preferible un acuerdo militar entre Cuba y la Unión Soviética. En dicho tratado se establecería que una invasión a Cuba, sería equivalente a un ataque directo a la Unión Soviética, pero Khrushchev no estuvo de acuerdo e insiste en que la instalación de los misiles no sólo serviría para proteger a Cuba, sino también para aumentar la capacidad defensiva de todo el bloque socialista. El líder cubano acepta, pero sugiere que el traslado y la instalación de los cohetes se realicen de forma pública. Sin embargo, los soviéticos se niegan a hacerlo antes de que los cohetes queden totalmente operativos. Por su cercanía a Estados Unidos, una base de misiles de este tipo potencialmente podía vulnerar a aquel país, compensando la escasa provisión soviética de misiles de alcance intercontinental, igualando así la amenaza que significaba para el pueblo soviético los misiles de alcance medio, Júpiter, estadounidenses emplazados en Turquía, Estado fronterizo con la Unión Soviética, y en la República Federal Alemana. Por ello, el líder soviético Nikita Khrushchev y su gobierno decidieron asegurar la isla con la instalación de bases de misiles, con capacidad para alcanzar Estados Unidos y dispuestos para llevar cabezas nucleares. Daban así un paso más en la carrera armamentista, que caracterizó el período de la Guerra Fría entre estas dos potencias. Los soviéticos habían subestimado la capacidad de los servicios de inteligencia de los Estados Unidos, que no tardaron en detectar la presencia de las bases de misiles, R-12, mediante violaciones del espacio aéreo cubano con aviones espías, los U-2. Estados Unidos pide cuentas a la Unión Soviética, pero esta vez los líderes soviéticos prefieren probar la táctica del engaño y seguir ocultando la operación. La instalación del misil balístico de alcance medio, R-6, por parte de personal militar soviético en Cuba, fue descubierta por las fotografías de un tipo especial de avión espía estadounidense, el U-2, en vuelo sobre Cuba a mediados de 1962. Analistas de la CIA señalaron al presidente John F. Kennedy que las estructuras fotografiadas en Cuba parecían corresponder a instalaciones de misiles tácticos, todavía no operativas pero que lo estarían en poco tiempo, lo cual significó para el gobierno de Estados Unidos una gran preocupación, pues apenas 200 kilómetros separaban al territorio estadounidense, de las costas cubanas, que era distancia que se consideraba fácilmente superable por los misiles soviéticos, y dejarían sin respuesta a la defensa de Estados Unidos y los sistemas de alerta temprana de Batalla 7. El 22 de octubre de 1962, Kennedy se dirigió al pueblo estadounidense con un mensaje televisado de 17 minutos. Allí, habló por primera vez públicamente de establecer una cuarentena y un cerco naval alrededor de la isla de Cuba. Para cumplir esta medida, se desplegaron barcos y aviones de guerra estadounidenses en el Mar Caribe a partir del 23 de octubre, destinados a ejercer un auténtico bloqueo aéreo naval. Enterado de lo ocurrido, Nikita Khrushchev dirigió un mensaje a Kennedy el 24 de octubre señalando, La URSS ve el bloqueo como una agresión y no instruirá a los barcos que se desvíen. Pero en las primeras horas de la mañana, los buques soviéticos disminuyeron la velocidad en sus desplazamientos hacia Cuba, con el fin de evitar algún conflicto mayor, mientras se abrían las posibilidades de una negociación entre las partes. La posición estadounidense se enfrentaba a la soviética y abría la perspectiva de una guerra abierta entre ambos estados parecía cercana, sea con un mutuo ataque de misiles intercontinentales, o atacando la Unión Soviética a los países aliados de Estados Unidos en Europa Occidental, mientras que los consejeros militares de John F. Kennedy consideraban seriamente el escenario de una guerra nuclear a gran escala, para detener a la Unión Soviética. Los buques estadounidenses continuaban buscando navíos soviéticos en ruta hacia Cuba, ordenando por radio y comunicaciones navales su desvío en caso de hallarlos, pero ninguno de ambos bandos se atrevía a usar la fuerza para lograr sus fines, por temor a las repercusiones en otras partes del mundo. Sin embargo, el 26 de octubre, el gobierno soviético enviaba a Washington, un mensaje personal de Khrushchev a Kennedy para llegar a un acuerdo. Los buques soviéticos se retirarían si, el gobierno estadounidense lanzaba una declaración pública renunciando a derrocar al régimen de Fidel Castro, y ofreciendo no patrocinar ningún ataque bélico con ese fin. Ese mismo día, Fidel Castro, desde La Habana, escribe mensaje y solicita a Khrushchev que, en caso de una invasión de Estados Unidos a Cuba, la Unión Soviética realice un ataque nuclear contra los Estados Unidos, sin importar el costo de desaparecer Cuba e iniciarse una guerra nuclear. El sábado 27 de octubre de 1962, la defensa antiaérea soviética, estacionada en suelo cubano, activó por primera vez su sistema de radares, y bajo la presión del gobierno cubano, un grupo de la antiaérea o de la agrupación de tropas soviéticas en Cuba, bajo el mando del mayor, Iván Mironovich Gertchenov, decide derribar el avión espía estadounidense, el U-2, por un misil tierra-aire. Cuando espiaba el oriente de la isla de Cuba, aumentando aún más la tensión, pero, en la mañana del mismo día 27 de octubre, Khrushchev propuso a Kennedy el desmantelamiento de las bases soviéticas de misiles nucleares preocupado por la posibilidad de una acción propia de las fuerzas cubanas, y así lo expresa en la carta de respuesta el 28 de octubre en Cuba, a cambio de la garantía formal y pública de que Estados Unidos no realizaría ni apoyaría una invasión al territorio cubano, además, la propuesta soviética establecía que los Estados Unidos también deberían a cambio ejecutar el desmantelamiento de las bases de misiles nucleares estadounidenses situadas en territorio de Turquía, país fronterizo con la Unión Soviética. También se pedía el retiro del misil balístico de alcance medio, el PGM-19 Júpiter, que los estadounidenses mantenían en el sur de Italia. Tras las negociaciones secretas entre los soviéticos y los estadounidenses, Kennedy y su gabinete aceptaron la oferta soviética en la madrugada del domingo 28 de octubre a espaldas de Fidel Castro, quien reprochó pública y en correspondencia a Khrushchev. Este acuerdo se conoció más tarde, ya que Kennedy lo aceptó con la condición de no invadir Cuba ni apoyar grupo alguno con esa intención. El desmantelamiento del misil balístico de alcance medio, el PGM-19 Júpiter, R de Turquía no fue hecho público hasta que se llevó a cabo seis meses después. El fin de la crisis. En los primeros días de noviembre, el espionaje aéreo estadounidense mostró que buques soviéticos cargaban el armamento nuclear desplegado hasta entonces en Cuba, acreditando el cumplimiento del acuerdo del 28 de octubre. El 20 de noviembre el gobierno de Estados Unidos puso fin a sus patrullajes navales alrededor de Cuba, y dos días después el primer ministro soviético Anastas Mikoyan visitó la Habana informando al régimen de Castro que la presencia militar soviética continuaría en Cuba pero sólo dotada de armas convencionales, retirando la Unión Soviética todo su armamento nuclear y el misil balístico de alcance medio de la isla. De esta forma pudo terminar la crisis, sin dar muestras de debilidad ni de derrota por ninguna de las potencias, ya que el teatro de la Guerra Fría quedó así igualado, y se volvió a evitar el conflicto directo. Algo que tanto en Washington como en Moscú no se quiso ni imaginar, por mucho que la publicidad bélica de la época dijera lo contrario. Trasladando los enfrentamientos a terceros países como fueron los casos de Corea y Vietnam. Sin embargo, Estados Unidos mantuvo la presión sobre el régimen cubano por considerarlo un motivo de inestabilidad en la zona. Espero que te haya gustado, no olvides suscribirte, subo vídeos todos los días, sin más que decir, nos vemos.